Sí, la verdad que los empresarios hoy, cuando las cosas están mal, piden siempre la colaboración de los trabajadores, ¿no es cierto? Y bueno, lo que yo veo es que hoy el mismo gobierno, a través de la inflación que hay en el país, vemos que está dando un 5%, que realmente es mentiroso, porque hoy está mucho más arriba, hoy la línea de pobreza está en 20.000 pesos, 21.000 pesos, entonces me parece a mí que hemos quedado bastante atrás. Así que hemos tenido reuniones permanentes, o hay reuniones permanentes con Adinra, y hay una negativa que realmente uno no lo entiende, porque es la necesidad del bolsillo y hoy los trabajadores necesitan ese 5%, así que lo que estamos pidiendo es que por favor los señores empresarios tomen cartas en el asunto, y yo sé que Adinra le pregunta a cada empresario en qué situación está y si se puede dar, así que que terminemos con la mentira, porque al final siempre el que termina perjudicado es el trabajador, hoy el poder adquisitivo cayó totalmente, y bueno, que por favor den ese 5%, tomen el compromiso de poder dar el 5% a los trabajadores. Lo que más duele, imagino, son aquellas empresas que están con buena cantidad de trabajo, con un dólar elevado, con conveniencias, y no aportan este porcentaje establecido mediante una resolución. Sí, los empresarios nunca perdieron, hoy se vende todo al precio dólar, los sueldos no son a dólares, los sueldos están cada vez más por debajo, y las empresas acá de la zona tienen trabajo. Nosotros tenemos una diversidad muy grande de rubro, y eso permite que la mayoría y sobre todo los que están en el tema petrolero, hoy tienen mucho trabajo, así que les pido que por favor tomen conciencia de que hoy el bolsillo del trabajador tiene una necesidad, y que bueno, que por favor les puedan dar ese 5%. Para finalizar, ¿estado de alerta y movilización es la antesala de un paro si esto no se cumple? Sí, seguro, seguro. Yo creo que la UON siempre fue conciliador, dialoguista, pero vemos que hoy no es suficiente, así que es indudable de no acatar o de tratar de revertir esta situación y otorgar ese 5%, si no llegaría curso, es indudable que vamos a ir a un paro.